¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cabeza? Aquí está, aquí está, y la muevo así, 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 así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tronco? Aquí está, aquí está, y lo muevo así, 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 así ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis brazos? Aquí están, aquí están, y los muevo así, 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 así ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis piernas? Aquí están, aquí están y las muevo así, 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 así